Tuvieron que pasar cerca de ocho años para que por fin la institución educativa Alfonso López Pumarejo pudiera contar de nuevo con una sede digna, luego de que la antigua edificación que ocupaba en el centro de la ciudad tuviera que ser desocupada por el riesgo que representaba para la comunidad estudiantil. Ayer, para complacencia de los directivos y de la propia comunidad, se entregó la nueva sede en el mismo sitio, pero totalmente remodelada. Todas las obras tienen una connotación importante porque todas las obras llegan a determinada comunidad y lo que para una comunidad es lo más trascendente e importante, puede que para otra no lo sea tanto. Pero esta sí es una obra que conecta todos los lazos sociales de los cartagüeños. Estamos contentos de plácemes. Cuando yo visité esta institución en el año 2016, casi no quedaban sino sombras de antepasados olvidados, muros languidecientes y era un área gris. Ahora es un área linda que es sinonimia o sinónimo del sol porque es amarilla. Es un colegio muy lindo ya y acá hay colegio nuevamente Pumarejo para mucho tiempo. La remodelación de la seda del colegio se hizo respetando su diseño original. Esta administración siempre fue respetuosa en todos los frentes. Yo no contesté en estos cuatro años a un solo insulto. A todo insulto que me profirieran guardé silencio. Y en lo que tiene que ver muy especialmente con tu pregunta, William, por supuesto, nosotros acatamos y respetamos el diseño arquitectural. El burgo maestro dijo estar satisfecho por su labor desarrollada en los cuatro años de su mandato que están por terminar. Sí, satisfecho. Nos vamos muy contentos y vamos a seguir caminando por la vida en otros frentes, en otras áreas de esfuerzo. Y bueno, lo más importante es que estamos haciendo un buen cierre para la recordación y el alma colectiva de todos los cartagüenos. Obra que fue financiada con recursos del Sistema General de Regalías es un gran aporte a la educación de la ciudad. Gracias a todos los amigos de los medios de comunicación. Gracias a toda la comunidad cartagüeña por su inclaudicable entusiasmo y por su apoyo.